Amigos, el día de hoy nos encontramos con Pablo Rey Acevedo. A ver Pablo, platícanos qué modelo de los traes. Es un modelo 2007 con la versión Thunderby. Es una versión que en Estados Unidos salió a la conmemoración del F-16. Ah, perfecto. ¿Hace qué tiempo estás aquí en el club? Ya tenemos como 8 años. Sí, con ellos. ¿Qué tal te ha parecido la convivencia, el club? No, súper bien, súper bien. Muy buenos amigos. Hemos congeniado ya un buen tiempo. Es como otra familia, digamos. Exactamente. Dime, platícanos, ¿por qué Mustang? ¿Qué es lo que más te gusta de los Mustang? Bueno, a mí desde pequeño siempre me han gustado los carros, carros y motos. Entonces, soñaba yo con tener este, un Mustang. Me había yo el Mustang, me había yo el Maverick, pero no se me daba la oportunidad de tenerlo. Hasta que por fin pude adquirirlo. Y luego hacerle el body que es el que, con lo que lo tenemos. Y pues apapacharlo. O sea, inicialmente no era así? No, no era normal GT. ¿Blanco? Sí, blanco. Ah. Blanco con franjas negras. Ah, ok. Y entonces ya, posteriormente le hicimos todo el body. Se le pusieron rines progresivos, se le modificó toda la suspensión, se le anchó la parte de atrás, se le cambiaron los asientos, fueron unos asientos re caros, se le hizo también el body al motor, parece original eh, pensé que era original. Sí, tratamos, sí, porque le hicimos la copia exactamente igual, por eso los rines se le buscaron como eran, porque en ese modelo que hicieron, fue en un modelo 2010, super cargado. Y este que motor trae, eh? Este trae ahorita, es un V6. Ah, V6. Oye. Teo, ya está este. ¿Ya trae tocado algo? Ya está arregladito un poco. Ah, que bien, que bien. No, pues muchas felicidades, te agradecemos la entrevista y Adriánita sigue. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Es un amor a los autos realmente, ¿no? La verdad que sí. Pues bueno, nosotros seguimos amigos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.